Aladín no se llamaba, yo me acuerdo de eso Ya está, Feiles Boy se llama ese bro Choco, saludo a la Universidad Privada del Norte, saludos a la Universidad Privada del Norte, saludos, saludos Ambas runas de recompensa, sí, ahí está, siguen avanzando los muchachos Mientras tanto en la parte de top, el Time Lock se activa y comienza a dar ese golpe extra a Frank en la parte de top Listo por aquí Scofield, hay un guarcito por aquí, vamos a ver, sí, hay un guarcito aquí que es de Chris Brown, sabe dónde está Roboceta Listo por ahora Chris Brown, Ibringer, listo, afecta en algo a Roboceta, vamos a ver por aquí Van a seguirlo muchachos, gracias Andrés Ramírez, saludos chicos desde Colombia, saludos Andrés Ramírez, muchas gracias por esas 50 estrellas Agradezco el apoyo del stream, thank you, thank you, thank you, vamos a seguir con la partida entonces De verdad agradezco a la gente que manda estrellitas, que comparte, que da like Vamos a ver por aquí Whisper, listo por ahora Rocket Barrage, Whisper, la fisura, Whisper, se puede morir Cuidado con Whisper, ajá, Deadpools utilizado, Whisper intenta aguantar, un golpe más y se muere Whisper, al final Illumina y por parte de Papita se muere este Necrophos de Whisper 3 a 0 a favor de los chicos de Infamous, pero va a trabajar ahora en lo que viene a ser ese, esas Arcane Boots Si, ha estado, ha estado complicado la línea para mandar, a pesar de que hicieron el cambio El Necro y junto al Magnus han tratado de mantener a un Gyrocopter pues ahí, ¿no? Detrás de su Tier 1, presionado constantemente y tiene que llegar Sladin para que esto sea una Trillane Y comience ya el Gyrocopter a tener mucha más confianza de poder farmear Porque si está junto a este Keeper of the Lie, se ponen mucho más agresivos los chicos de Viscode Y eso no es lo que quieres porque tu carry no está obteniendo el farm que está deseando, ¿no? Vamos a ver la parte de Mid aquí, Roboceta retrocede, llega Whisper inmediatamente Whisper también tiene un skill de curación que vendría a ser lo que es el Deadpools Van a avanzar los muchachos, cuidado por ahora Whisper, activa el Deadpools Venga para acá Roboceta que puede morir ahora Roboceta, Showa disponible Pero al final retrocede Whisper, lo mismo Stinger, hay buena visión aquí La marca de la X, el Torrent, también el barquito, sigue Chris Brown, nadie muere Por parte de los chicos de Viscode, a este abado Listo por ahora Ok, a Gothic Shield, retroceden y ya está Vamos a ver Ahí está también el amigo Stinger, Madarita Vamos a ver la parte de top, listo, Scofield, Frank Otro vuelve más Se activa, listo 60 de velocidad de daño extra Curse Attack Speed 60, 80 y 100 Holy bro Vamos a ver entonces Chris Brown ¿Cómo va con esto? Vamos a ver en la parte de abajo Whisper y Whisper Adiós Muere Whisper en la parte de abajo Lo controlan a este Necrophos Muere nuevamente Smoke inmediato Por parte de la gente de Infamous 5 a 0 Vamos a ver por aquí también Stinger Mira todo lo que se va a llevar Chris Brown Encima tiene lo que es este Mientras tanto por aquí Tenemos Vamos a Fales Tranquilo que se va a retirar Vamos a ver por aquí Papira Listo por ahora el amigo Papita Madaroid Atento Mira todo lo que se ve en Madara That's more like it Listo Vamos a seguir viendo Cómo va Héctor Ok Trabajando en un Skadi Héctor Eye of Skadi Vamos a ver cómo va Madara Trabajando en Maestro Papita Tiene Tranquilwoods Pugna Está trabajando en Glimmer Cape Sí En una Glimmer Cape Vamos a ver también Al amigo Whisper por aquí Avanza Whisper Ok Vamos a ver en la parte de Top Stinger Sigue también Héctor Por aquí tenemos a Roboceta Sladin Tienes Velo de la Discordia Tienes Decreepify Aprovechas mucho eso Con Héctor aquí Con Empower encima Ok Time Walk Y ahí está la Crono Atrapas a quien Atrapas al amigo Pugna En problema Pugna que va a morir Pugna intenta escapar Pugna No pero porque regresó El Pugna regresó Ahí ya estaba casi fuera Ya estaba prácticamente fuera Del Static Que son Regresa Le quería hacer la jugada Ahí a este Fairness Boy Estaba cerca Su compañero También estaba Sladin cerca Vamos a ver entonces Scofield Tiene todavía River Polarity Frank Activa el Borough Tienes Vuelve Time Y se va a morir posiblemente Este Avado Killing Sprint Para Stinger Llega Madara Caut down utilizado Venga para acá Madara Aquí le van a hacer el combo Aquí lo marcaron Aquí está Aquí está Aquí está Le dicen Ajá Madara Cuidado por ahí River Polarity Por parte Del amigo Ahí Scofield Se va a morir también El Gyrocopter 71 segundos Abajo Vamos a ver en la par de top Chris Brown Que él también aprovecha Con el Tybringer Tiene su Radiance Tiene Bracer Y cuidado con Roboceta Le hacen la combinación Roboceta Chris Brown Se adelantó un poquito En la combinación Se adelantó un poquito Y creo que le puede costar caro Chris Brown Lo van a golpear aquí A este Kunka Vamos a ver si sobrevive Cuidado Sigue en el radio De este Willow Wiz Sigue golpeando aquí también Chris Brown Intenta aguantar Chris Brown Ayúdame hermano Al final se va a morir Chris Brown Pero hace daño Roboceta También a Frank Retrocede Se murió al final El amigo Papira A mano de Chris Brown El último golpe Es como que Y muere de un Tybringer Este Keeper of the light Que ya no tiene Vibe Aquí es Ladin Esto es LAN sobre uno La manda está inactivada Mira donde lo bota Scofield Se sacrifica Lo bota Madara High ground Retrocede Muere este Magnus De los chicos De Dyer Dice De Dyer Se compartió aquí Alright Vamos a ver entonces Por aquí los muchachos Van a seguir avanzando Dice De Dyer Vamos a ver Vamos a ver entonces Por aquí presiona La escuadra de Bisco Nueva 10 El marcador Presionan ya Tier 3 Hay disponible Lo que es Este Esta cronosfera Muchas gracias Muchas gracias a Edwin Romerito Rojas Muchas gracias hermano Y ahí está La cronos Bien utilizada Querer matar a papita Querer matar a papita Ghost Si vi Papita Antes de morir Suelta el Willowhees Pero van a destruir También este Willowhees Llega también Madara potencial El Call Down También lo activa El Flag Cannon Llega Frank Quieren matar a Whisper Whisper activa El Ghost Shroud Todavía tiene para activar Lo que viene a ser Este pull de falla Para seguir peleando Aquí con el Abaddon Lo van a volar Con ese Torrent La fisura por parte De este El Shaker Van a pelear Con el Fades Boy Que al final Utiliza ese Time Walk Para escapar Tiene 2 segundos más Para escapar De nuevo Y se va también El Fades Boy Madara por aquí Persígalo Pero Se van a dar cuidado Whisper Whisper Va a seguir escapando Whisper La fisura Whisper muere Top Héctor Va a matar a Frank Frank se quería suicidar Héctor se lleva el kill Y se va a retirar Este Fades Boy Epa Cuidado por ahora Sigue aquí El Fades Boy 11 a 12 El marcador La fisura por parte De Sladi Quiere matar aquí Oh No Dios Manito O M G Manta Dodge Dos Equivó El El Niederblast Leco Slam My As Héctor Sigue por ahí Peleando Utiliza lo que es El Time Walk Va a seguir peleando Aquí en la parte Top Stinger Vamos a ver Entonces por ahí Los muchachos Stinger 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 Oh El River Polarity Pero Es Coffield Va a caer a manos De Madara Lo que empezaron Llevarse este Roshan Ya están por aquí Los muchachos Cuidado Whisper También aquí Cuidado Sladin El Torrent Ahí está Agarras a Madara 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 tiene la BKB Activa el Rocket Barrage Chris Brown Retrocede un poco más Se pone agresivo Aquí también Este Abaddon Sobre Kunka Vamos a ver Entonces Sladin Madara Whisper La fisura La fisura Whisper aguanta Whisper El Gorgeous Brown Whisper Al final Muere Porque explota Este Abotic Shield Van a pelear con Héctor Héctor Se va sobre este Kunka Va a pelear Madara Madara La BKB Pero El daño de Héctor También es importante Héctor va sobre Madara Héctor No lo deja Madara Madara Que intenta pelear Y al final Ahí está Rivel Por Ality Por parte Scofield Mueren por parte De los chicos De Infamous Y ahora se puede morir Frank Frank puede ser la próxima Víctima Frank va a seguir Peleando con los muchachos Frank intenta escapar No deja escapar Nada Aquí Héctor Van a matar También a Frank 4 Baja por parte De los chicos De Infamous Y Papita El único sobreviviente Va a morir ahora A manos de Héctor Les voy Team Y A favor de los chicos De Beast Coast Vamos a ver En la parte de top Se van a llevar Rochando No hay ningún problema Ah se están llevando Rochando Si Golpeando Rochando Rochando Ya con un Rochando Encima Los chicos De Beast Coast Van a seguir avanzando Entonces Sigue farmeando Este Keeper of the Light Es a Kronotropodos Héroes En combinación También con el Torrent Venga para acá señor Ahí está el Gofsys Que impacta al final Sobre Madara Tiene que retroceder Chris Brown Y ahí está Roboceta Enfocándose en Whisper Whisper que puede morir Ahora Whisper va a morir Sigue peleando con Chris Brown Chris Brown va a perder El Legends of the Immortal Sus compañeros Intentan Hay River Polarity Hay River Polarity Hay River Polarity Hay River Polarity Va a llegar Va a llegar Va a llegar River Polarity River Polarity Llega también ahí Entonces Chris Brown Estivando la beca Van a seguir peleando con Madara Activa la manta aquí Este Fairless Boy Quieren matar a Madara Madara todavía Tiene que pelear aquí River Polarity Para agarrar a Madara Van a seguir peleando Madara que se puede morir Ahora muere también El Shaker Muere ahí El Keeper of the Light Muere lavado Va a morir Madara Dentro de poco Madara Ultra Keeper A Chris Brown Señores 24-17 Se desconecta Alguien más aquí Quiere su Rampage Van a matar Roboceta Chris Brown dice Loco Ven para acá Loco No te vayas Quería su Rampage Los chicos de Bisco Ganan Esta segunda partida